Luego de que líderes campesinos anunciaran que irrumpirían en el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana en protesta por mayores recursos públicos para el campo, elementos de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México les impidieron el acceso al Zócalo Capitalino tras su intento por derribar una valla de seguridad. La policía capitalina instaló varios retenes y cinturones para evitar la llegada de los 5.000 integrantes de diversas organizaciones que conforman el Frente Auténtico del Campo. Tras este hecho, les fue prometido marchar en el desfile, pero esa promesa no fue cumplida. Después de un jaloneo alrededor de las 9 de la mañana entre campesinos y policías de la Ciudad de México en las inmediaciones de la Cámara de Diputados, los ánimos se calmaron y los uniformados se alejaron para evitar confrontaciones. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México desplegó a 3.427 efectivos para el operativo en calles del Centro Histórico donde se desarrolló el desfile. A 14 días del bloqueo al Palacio Legislativo de San Lázaro, los contingentes se han reagrupado y mantienen el cierre de todos los accesos, lo que impide el paso a los diputados para sesionar sobre el Presupuesto 2020.